Hola, buenas, soy José Manuel y en este Polimedia os quiero dar a todos la bienvenida a este módulo 4, breve módulo 4, porque solo va a tener un par de vídeos más, aparte de este, en el que os queremos presentar la herramienta con la que estamos grabando todos estos vídeos, que se llama Polimedia. Es una herramienta que hemos desarrollado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y esperamos que dentro del proyecto Ibertel esté instalada, esperamos que se instalen cuatro estudios en Honduras en este proyecto, uno en la sede de INICE y tres en otros tres colegios de Honduras. Esperamos que estén instalados a primeros de año 2013 y esperamos que puedan utilizar esta tecnología todos ustedes o que se animen y que puedan exprimirle todo su potencial para crear contenidos multimedia para la formación de sus alumnos.